¿Qué está pasando, mi gente? Espero que estén bien, espero que estén teniendo un buen día. Esta es la tercera semana de terapia para diseñadores. Este proyecto que lancé hace tres semanas atrás, a ver cómo les va. Espero que lo estén disfrutando, espero que estén pasando bien. Yo estoy tratando de mejorar, tratando de cada vez tener menos bullets, menos información, lanzándome un poquito más al precipicio. El capítulo anterior fue la primera vez que me lancé sin nadie. Esta es la segunda vez, así a ver cómo me va. Hoy vamos a estar hablando de un temita que creo que es interesante, que a todos nos ha pasado. Si leíste clic, ¿sabes cuál es? Síndrome del impostor. Y nada, vamos a empezar. Voy a un poquito venir aquí a Google. Vamos a ver, Google. Ok, quiero empezar con la descripción de Google, por si la gente verdad no lo sabe, o no tienen idea de qué es el síndrome del impostor, o de repente quieren saber cuál es la definición real. Dice, el síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude, es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son capaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir. Así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o la falta de confianza. En otras palabras, cada vez que tú, como diseñador, como creador, como profesional, sientes que no tienes lo necesario para cumplir con una meta, ¿verdad? O con algo que tengas que hacer. Y a nosotros nos pasa todo el tiempo. Es sentir que you have, ¿cómo se dice eso? You bite more than you can chew on. En otras palabras, mordiste más de lo que puedes, ¿verdad? Masticar y tragar. Ese sentido de sentirse ahogado horrible. So, yo creo que todos hemos pasado por esto. Todos hemos sufrido este síndrome, ¿verdad? Del impostor de no puedo hacer esto, ¿será que es demasiado? Y usualmente viene o cuando te comparas con otras personas que están haciendo lo mismo que tú y lo hacen mejor que tú, o cuando es la primera vez que haces algo que nunca has hecho y tú dices, anda, pal, ¿será que yo puedo hacer esto? Y viene de diferentes maneras. Viene nuevo servicio. Yo soy un diseñador gráfico que hago logo y ahora voy a hacer identidades visuales o branding y nunca lo he hecho. Anda, pal, ¿será que yo puedo hacer esto? ¿Será que no está fuera de mi liga? ¿Nunca he hecho esto? O de repente soy, yo qué sé, igual diseñador y estoy ofreciendo ahora website, pero yo no hago el website, el website lo hace otro, yo lo subcontrato. De nuevo, ¿será que yo puedo hacer esto? O de repente llevo trabajando con emprendedores desde que empecé, negocios pequeños, y ahora me llamó una súper empresa grandísima que quiere mi servicio. Adobe quiere contratarme. Anda, pal, ¿será que yo puedo hacer esto? De nuevo, síndrome del impostor. Es ese feeling de no saber, ese feeling de no poder hacerlo, ese feeling de impostor, de di un mensaje o me vendí de una manera, alguien reaccionó y ahora yo no me siento capaz de poder hacer eso que dije que podía hacer. Y yo creo que a todos nos pasa. Creo que todos hemos estado en esa posición. Pero yo creo que lo importante es entender que muchas veces cuando nos sentimos de esta manera es porque tenemos miedo y el miedo muchas veces es consecuencia de que estamos creciendo o de que estamos haciendo cosas nuevas. So, es bueno, es positivo. Quiero que trates de amarrar el síndrome del impostor con estoy haciendo algo nuevo, porque estoy haciendo algo nuevo, estoy creciendo, estoy evolucionando como profesional y porque estoy evolucionando como profesional voy a terminar siendo mejor, una versión mejor de mí de lo que era antes. ¿A qué voy con esto? Trata de ver ese síndrome, trata de ver ese miedo como la consecuencia del próximo paso, la consecuencia del anda, cuando yo termine con esto, para bien o para mal, voy a ser mejor. Porque en el peor de los casos, la cagué, no lo hice bien, el cliente terminó molesto conmigo, no entregué lo que tenía que entregar, a la final no hice lo que prometí. En el peor de los casos, gracias a Dios, estamos en un rubro en el diseño gráfico en donde nadie muere, a nadie se le cae un techo encima y moriste. Si es posible perder mucho dinero, si de repente la cagas en la impresión, hay mil maneras de perder dinero, pero nadie va a morir. En el peor, peor, peor de los casos, aprendiste y aprendiste un montón, a la mala, es cierto, pero créeme que después de ese cantazo, la persona que sale después de eso no es igual, es diferente. Vas a aprender a hacer un mejor approach, probablemente a hacer mejores contratos, a tener una manera y una perspectiva de ver las cosas diferentes, a definitivamente no cometer el mismo error. Así que, cuando uno, ¿verdad? Pienso yo, esta es mi opinión, cuando estás sufriendo de ese síndrome del impostor, ten en mente que no importa positivo o negativo, vas a salir mucho mejor de lo que eras antes, porque vas a aprender, vas a crecer y vas a ser un mejor profesional del que eras antes. A mí me pasa mucho, cuando me ocurren cosas como esta, una de las cosas que me ayuda es, obviamente, tu círculo. Siempre es bueno tener un buen círculo de amistades, de familia, personas que te conocen, personas que saben de tu trabajo y saben lo que tú haces. Ayuda mucho a reforzar y decirte, no, chico, tú puedes hacer esto, vas a lograrlo, etc. Ayuda mucho, de repente, tener mentores, por ejemplo. No es una cosa que pasa demasiado, no es algo que yo he visto, no es algo que yo vea demasiado, pero también ayuda, de repente, tener mentores o maestros en los que tú puedas delegar en términos de, mira, me está ocurriendo esto, tengo este miedo, no sé cómo hacer esto. Y quizá ellos ya pasaron por esa experiencia y te pueden decir, te pueden guiar, te pueden decir, mira, yo tú lo hago de esta manera o yo tú lo hago de la otra manera. Quizás esas cosas pueden ayudar. Pero a la final va a depender mucho de ti, de cómo tú quieras ver las cosas, de lo que esté en tu mente, de lo que esté en tu panorama, de cuánta hambre tengas de crecer y de seguir haciendo cosas. Creo que el síndrome también del impostor le ocurre mucho cuando te compara. Yo no suelo compararme mucho, pero me pasa. Y cuando me pasa, caigo en un black hole bastante feo. Y es por lo mismo. Es porque empiezas a compararte y empiezas a decir, hermano, esta persona empezó hace, qué sé yo, un año, yo llevo tres o cuatro, y esta persona mira dónde está y está logrando estas cosas y yo no. La comparación es lo que puedes hacer. O sea, no te compares. Como único, yo considero una buena idea compararte si eso te va a servir de gasolina, de fuel, para seguir logrando otras cosas. Pero la gran mayoría de las veces, eso no es lo que pasa. La gran mayoría de las veces tú te comparas y lo que haces tú mismo es darte cantazos y bajarte. Así que no te compares. Y piensa que muchas veces este miedo, este síndrome del impostor, muchas veces no es real. Muchas veces es tú mismo abusándote de ti mismo, si eso hace sentido. ¿Por qué? Porque si un cliente viene de ti, si una persona viene de ti, porque vio tu trabajo, le gustó tu trabajo, entiende que tu trabajo lo puede ayudar, y te contactó, pues ya ahí tienes todas las de ganar. Ya la persona que quiere tu servicio, quiere tu trabajo, está de acuerdo con lo que tú haces. So, lo que sea que tú hagas, o lo que sea que tú hayas hecho hasta el momento, es reflejo de lo que esa persona vio en ti, que dice, mira, esta persona puede hacerlo. Así que técnicamente, you're in. So, quieres un poquito más, piensa que esto es algo que le ocurre a todo el mundo, cuando trata de tener esos grupos de apoyo, ¿verdad? Que creo que son muy buenos, familia, amigos, otros creadores. Yo tengo mi grupito de diseñadores, que cada vez que pasan cosas como esta, puedo hablar con ellos, puedo rebotar ideas, hacer brainstorming, eso siempre es súper positivo. Y piensa que el que sea que te haya contratado, o el que sea que te haya buscado para hacer un trabajo, porque vio tu trabajo, ya aprueba de tu trabajo. So, técnicamente, you're going to be fine. Estos son miedos que le pasan a todo el mundo. Todos los tenemos adentro. Uy, eso sonó feísimo. Todos tenemos miedo dentro de nuestra cabeza. Así que no te preocupes, que it's going to be fine. Pero nada, me gustaría saber que me cuenten. Cuéntenme cuándo fue la última vez que tuvieron este síndrome del impostor. ¿Cómo lo superaron? ¿Tienen maneras de pelear contra él cuando les ocurre? ¿Van a la playa, salen, caminan? O sea, ¿qué los ayuda para contrarrestar este miedo tan intenso de uff, yo no puedo hacer esto? Me encantaría saber. Déjenme en los comentarios. Si les gusta este tipo de contenido, por aquí les dejo el capítulo anterior. Y por acá les dejo un contenido un poquito más largo, más extenso, que son las entrevistas que hago con Creativo. ¡Chau!